Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que todos se encuentren contentos y felices y con mucho, pero con mucha salud. Mis amores, pues hoy les traigo una receta deliciosa que viene siendo arroz con leche. Muy fácil de preparar, pero no todo el mundo la sabe hacer. Así es que aquí les va la receta. Estos son los ingredientes que yo voy a usar una vez más. El que se mete a mi cocina es a su propio riesgo y es a mi manera. Ok, pues aquí tenemos dos tazas de arroz que ya están bien lavadito mi arroz. Aquí está agua hirviendo. Ok, pues aquí vamos a revolver, a integrar los demás ingredientes. We're going to start mixing all the other ingredients that we have left, which is my sugar. Condensed milk. I'm sorry, carnation milk. My raisins. I'm sorry, guys. My son is not here and I really need him. And I'm doing everything with one hand. And I'm going to start pouring my condensed milk and I'll be back. Ok, mis amores. Ok, guys. My sweet rice is ready. Ya está mi arrocito con leche. Así es como a mí me salió. No, de esta manera. Vean qué delicioso. Ni muy dulce. Ni mucho ni poco. Me saco exactamente como a mí me gusta. Con sus pasitas, con su coco y su endulzor que debe de llevar. este platillo es un platillo mexicano por lo regular se hace después de una comida y así es como yo sirvo mi postre después de una comida no importa si no es navidad en cualquier ocasión el arroz con leche es muy buen postre it really doesn't matter guys on what season you guys make this rice it's good for any season especially right after your good meal you can use this has a dessert it is a delicious sweet dessert and this is the way I serve mine like this with a mint of decoration esta plantita mi hijo me la trajo me está haciendo de mucho uso and the sprinkle you know what guys I forgot like a sprinkle of a cinnamon hold on guys hold on hold on please I'm sorry I forgot to sprinkle a little bit of cinnamon remember guys if you guys are gonna make this dessert hold on oh that's a little bit too much I'll be back decidí ponerle también canelita aquí arriba para que se vea rico look at this guys I sprinkle some cinnamon doesn't it look delicious there we go just you sprinkle some cinnamon so they can give a little bit of flavor as it is you don't need the flavor I guess it's just for looks en realidad no necesitan el el la canela molida porque ya tiene ese sabor a canela es nomás para decoración así es que espero que les haya gustado este video traten de hacer este delicioso postre y nos vemos hasta la próxima bye bye bye